Hola, ¿me puedes dar una sí? Sí, una tránsula. Amigos, pues yo ya me cambié a Gamers Mobile, la verdad es que me estoy súper contenta. Y bueno, ahorita les quiero decir que hay una promoción en la cual te regalas un sim. Vengan a cualquier Game Planet, ahorita estamos en algunos estados de la República, pero ya vamos próximamente a llegar a todo el país. Y pues, qué emoción, la verdad es que estoy súper contenta. Aprovechen esta promoción, vengan, pregunten por los planes que hay, porque yo creo que está súper bien y a muy buen precio. ¡Gracias!